Muchas gracias. Enhorabuena, vaya a Carrero. Sí, la verdad que me he encontrado muy bien. He ido todo el tiempo con Alejo, pero los últimos 5 kilómetros eran pistas y tenía que apretar. He apretado y ya tampoco ha hecho mucho. Y nada, muy contento con la victoria. Impresionante el recorrido organizado por el Crucicista de Alea, la Ayuntamiento de Villarraza. ¿Qué te ha pedido? La verdad que sí, que ha sido espectacular. Darle la enhorabuena, que estaba todo súper bien señalizado. Y nada, había algunos tramos evidentemente con mucho barro y agua, pero chulísimo y hemos disfrutado mucho. Muchísimas gracias Juan Antonio.